Activa Radio.org Emisora de radio online para profesionales de todos los sectores. Anunciese con su propia puña publicitaria o bien póngase en nuestras manos para producir una nueva. Usted solo tendrá que decirnos qué quiere y délo por hecho. Su mensaje llegará literalmente a todo el mundo. Anunciese en activaradio.org Contacte por correo electrónico en el buzón publicidad arroba activaradio.es o por teléfono y whatsapp al 656-981-607 Anunciese en activaradio.org A bordo de la victoria Un programa para los amantes del mar y con sabor marinero Presentado y dirigido por Andrés Sánchez Caballero A bordo de la victoria Todos los miércoles a las 18 horas en activaradio.org Activa Radio.org Es una emisora temática Especializada en sectores profesionales para profesionales Ahora tu empresa, tu asociación, tu colectivo puede tener su propio programa de radio en activaradio.org Genera y crea más contenido en tus redes sociales Llega a tus clientes, seguidores o asociados a través de activaradio.org Te ayudamos a crear tu programa, te ayudamos a generar ingresos a través de la publicidad Da un paso más y conecta profesionalmente con tus clientes, seguidores o asociados Tu programa profesional de radio en activaradio.org Programas en directo o en falsos directos con sus podcast correspondientes Participa en activaradio.org La radio profesional para los profesionales Contacta a través del correo electrónico Programas arroba activaradio.es Buenas tardes amigos y bienvenidos nautas a bordo de la victoria Desde este portal iniciamos hoy otra nueva singladura por internet para todos los amantes del mar De la historia de la navegación, de las grandes gestas náuticas y de nuestros grandes descubridores y marinos A bordo de la victoria se emite en directo los miércoles a las 6 de la tarde Y os lo podéis descargar vía podcast o internet Hoy 12 de mayo vamos a conocer a un hombre quizás desconocido Hoy vamos a hablar de Pedro Fernández de Quirós Y su expedición en busca del continente austral Y bueno, pues para ampliarnos detalles Hoy contamos con la inauguración de Bárbara Polo Martín Que es licenciada en Historia por la Universidad de Villadolid Doctora en Geografía y Planificación Territorial y Gestión Ambiental por la Universidad de Barcelona Bueno, a lo largo de su carrera se especializa en distintos ámbitos Como son la cartografía colonial en viajes y descubrimientos Y la cartografía histórica de los siglos XIX y XX Bueno, esto le ha llevado a publicar artículos en diversos idiomas Así como libros entre los que destaca la colección Grandes Mapas de la Historia Publicado en principio por El País y luego actualmente por Salvato ¿Qué tal? Buenas tardes Bárbara, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Un saludo a todos los oyentes Muchas gracias Bueno, voy a presentaros también a Juan López Díaz Coronel de Infantería de Marina Retiado Bueno, es muy difícil y no tenemos tiempo En resumir sus diferentes responsabilidades En destinos y por medio mundo en su tapa militar Y bueno, pues es también un gran escritor y articulista Acaba de publicar Panamá, corazón del Imperio Español Con Luzara, en marzo del XIX Y está a punto de publicar una biografía Y bueno, de Martín López Díaz Un olvido injusto, se titula También con la Luzara Buenas tardes, Juan Buenas tardes, Andrés Encantado de estar contigo Y quería agradecerle a Ana Que haya querido participar en este programa Porque yo creo que su aportación a mí me parece fundamental Porque el tema que vamos a ver hoy Yo siempre me he preguntado por qué los historiadores españoles No han querido dedicarle más atención Es curioso que haya más historiadores sajones Y concretamente australianos Hay un obispo, por ejemplo, católico, en 1800 y pico Que ya dijo que Australia le había descubierto los españoles Posteriormente, hace muy poco La Embajada de España en Australia Publicó otra obra de un investigador australiano A través del CSIC Que dice lo mismo Pero aquí he tenido que encontrar a Bárbara Para que hubiera un historiador español Digno de tal nombre Porque nosotros, al menos yo, soy un aficionado Pero no sé por qué Los historiadores españoles Pues no quieren meterse en temas tan trascendentales Creo yo, para nosotros como esto Así que, gracias a Bárbara Porque yo la conocí por un artículo suyo sobre este tema Y me alegro mucho que esté aquí Para que difunda lo mucho que ella sabe de este tema Muchísimas gracias Seguro que lo hará Porque tiene la suerte de la juventud Y seguramente la osaría Y no tener ningún miedo Pues a investigar y a contar lo que encuentra en esas fuentes Bueno, también os quiero presentar a Enrique Fustet Que está con nosotros Y que es la voz de nuestro programa Y de hacernos los relatos de estos personajes Bueno, yo creo que no debemos de tardar nada Para que luego podamos ampliar un poquito el tema Y nos ponga el día Bárbara Pues nada, Enrique, cuando quieras Te damos línea Para hablar de Pedro Fernández de Quirós Con Don Pedro Fernández de Quirós Marino, almirante al servicio de la corona española Nace en Ébora, Portugal, en 1565 Y falleció en Panamá en 1605 Educado en Lisboa Participó desde joven como escribano y sobrecargo de naves mercantes Donde adquirió los conocimientos de navegación en Altamá Casó con la madrileña Ana Chacón de Miranda De la cual tuvo dos hijos Francisco y Jerónimo Se sabe que pasó al Perú en 1594 Y que en 1595 participó como piloto mayor De la siguiente expedición de Álvaro de Mendaña En los descubrimientos de los archipiélagos De las Islas Marquesa y de Santa Cruz Muerto Mendaña en la isla Veneno Quirós llevó la NAO San Jerónimo hasta Manila Para, meses más tarde Navegar hacia Acapulco en 1596 El Virreinato de Nueva España regresó a Perú Y allí propuso al Virrey Don Luis de Velasco Una nueva expedición Quirós creía en la existencia de la Terra Australis Incógnita Su creencia estaba alimentada principalmente Por un misticismo de clara influencia franciscana Y por las teorías del abad Joaquín de Fiore Así como por la lectura de la célebre obra Utopía de Tomás Moro En este caso, la práctica y la utopía Estaban orientadas a un mismo fin La expansión hispana en una de las zonas del globo Todavía desconocida Pero al no recibir respuesta del Virrey En 1600 decidió regresar a España Presentando varias cartas al rey Felipe III Como peregrino se trasladó a Italia en una galera Visitó Roma Y con ayuda del duque de Suesa Obtuvo una audiencia con el papa Clemente Octavio Consiguió del sumo pontífice Cartas de recomendación Y con ella La ayuda del rey Felipe III En 1605 regresó a Perú Presentando las cédulas reales al modo guirrey Y a su par de Cúñiga Conde de Monterrey Quien le facilitó ayuda Y le proporcionó las naves para su objetivo La flota estaba compuesta por dos naos La capitana San Pedro y San Pablo Donde iba Quiroz Y la almiranza San Pedro Al mando de Luis Báez de Torres Y un patache Llamado Los Tres Reyes A cargo del capitán y piloto Pedro Bernal Germeño Con una tripulación total De unos 160 hombres Entre la tripulación Se hallaban el capitán Diego de Prado y Tobar Los pilotos Juan de Ochoa Y Gaspar González de Lez Lucas y Vicente de Quirós Su sobrino Y el franciscano Martín de Munillas Quien escribió un importante diario del viaje Partió la expedición del Callao Rumbo Oeste-Sureste El 21 de diciembre de 1605 Y el 26 de enero del año siguiente Solo los 24 grados 40 minutos de latitud sur Y 124 grados 48 minutos longitud oeste Descubrieron una isla que llamaron Luna Puesta La actual Yusí Dos días después avistaron la de San Juan Bautista Actual Henderson El 3 de febrero penetraron en el archipiélago de las Tuamotu Descubriendo y avistando después La de San Bernardo Hoy El grupo de las Kiribati El grupo de las Kiribati Durante este trayecto Quirós fabricó un aparato para destilar agua del mar El 1 de marzo descubrieron la denominada Peregrina en las Islas Cup Y el 7 de abril arribaron en la que bautizaron como Nuestra Señora del Socorro Del grupo DA en la Salomón Después de permanecer allí ocho días y habituallarse Continuaron viajes Descubrieron tu copia Y el día 25 hallaron la isla de San Marcos del archipiélago de las Banuatú Viendo después la de Santa María y los portales de Belén El 30 de abril descubrieron una gran isla a la de Quirós Llamó en un principio Cardón En recuerdo del duque de César y embajador en Roma Don Antonio Fernández de Córdoba y Cardón Y que cambió después su nombre por el de Australia del Espíritu Santo La Cual Santo Donde fondearon las tres naves el 3 de mayo En una gran bahía A la que bautizaron con el nombre de San Felipe y Santiago Situada en los 15 grados 9 minutos de la Alitud Sur Y en los 166 grados 57 minutos oeste La tierra, fértil y con abundancia de alimentos Sirvió a Quirós para fundar la ciudad de Nueva Jerusalén Próximo a un río al que llamaron Jordán Tomó posesión de la tierra descubierta en nombre del rey de España Y celebró diversos actos religiosos Nombró ministros y creó la nueva orden de caballería del espíritu Las relaciones con los isleños a medida que pasaban los días Fueron más tensas hasta que hubo muertos El hostigamiento por parte de los naturales era continuo El 8 de junio partieron las naves para hacer nuevas exploraciones de las islas cercanas Un fuerte temporal separó las embarcaciones y la nave de Quirós No regresó al punto de partida donde esperaban las otras naves restantes Y siguió rumbo a la Nueva España hasta fondear en el puerto mexicano de la Navidad Mientras, Báez de Torres, navegando hacia el oeste Quirós comprobó que la tierra, avistada por Quirós, no era un continente Sino que pertenecía a la isla de Alpesal Torres, en su intrépida navegación hacia el norte Vio su obra al estrecho entre Australia y Nueva Guinea Y aprovechando el mar de las Molucas, arribó en las Filipinas En el viaje a Nueva España, Quirós descubrió el 8 de julio de 1606 Una nueva isla que nombró Buen Viaje Actual Burati, del archipiélago de Kiribati Trayecto durante el cual murieron varios tripulantes Entre ellos el padre Munilla Las noticias que llegaron a México por testigos de las tripulaciones Del San Pedro y los Tres Reyes No dejaron en buen lugar a Quirós Y las autoridades nuevo hispanas No prestaron la ayuda que pedía para una nueva expedición En 1607 estaba en Madrid presentando más de 50 memoriales Al rey Felipe III para conseguir el favor real Que le permitiera seguir sus exploraciones en las islas del Mar del Sur A los siete años comenzó a recibir respuesta a aquellas peticiones Una cédula real de 1614 Disponía que el virreinato del Perí Aprestase una armada a las órdenes de Pedro Fernández de Quirós Con el permiso para trasladar a su mujer A sus islas, Francisco y Jerónima Al Perú en 1615 No tuvo suerte en llevar a cabo esta expedición Pero se falleció en Panamá Ese mismo año Muchas gracias Enrique Oye, creo que me dicen que tenemos algún problema Alguien se nos acopla un teléfono O algo, Enrique, Juan, no sé si tenéis algún teléfono Hay un problema de retorno Que no sé, yo tengo el teléfono apagado No lo sé Sí, no sé, me han dicho el técnico Que era igual algo de teléfono Bueno, yo ahora no me oigo mal esto Bueno, pues nada Gracias por el relato de este hombre Que como siempre, nació en un sitio Murió en otro Y de una vida intensa Lo primero, Bárbara, que se me ocurre Es bueno, que esto era un hombre muy religioso Y que bueno, tiene ese concepto De la Terra Australis incógnita De buscar más allá Lo que habían ya buscado años anteriores muchos españoles ¿Qué es este concepto de la Terra Australis? ¿Qué sabían en esa época que existía? Que tú sabes mucho de cartografía Y ahora hablaremos más allá de ello Bueno, en realidad este concepto No se lo inventó Quiro Sino que viene de mucho atrás O sea, ya lo tenían los griegos Porque ellos creían En su concepción de la Tierra esférica Que normalmente se piensa Que la gente pensaba en esa época Que la Tierra era plana Pero en realidad ellos sabían que era esférica Y es uno de los conceptos fundamentales De cartografía Que había un contrapeso Sí, ellos sabían que existía Europa, África Pero todavía no se sabía que había América Pero intuían que tenía que haber algo más Para contrarrestar a los dos territorios principales Que conocían A lo largo de los siglos Todas las expediciones fueron buscando esos territorios Porque decían Si es verdad que realmente hay un contrapeso ¿Dónde están esos territorios? En el momento en que se descubre América Ven que realmente no está el sur Y que no puede hacer contrapeso A lo que es el territorio que hay en Europa Y en África Entonces dicen, piensan Tiene que estar más abajo Una vez que Magallanes en 1520 Ha encontrado la ruta que está al sur Ellos piensan que el concepto de Terra Australis Incógnita Porque era desconocido Algo ignota o incógnita Piensan que es la Tierra del Fuego Pero es una tierra tan peligrosa Como cuentan los relatos de la época Que no quieren saber nada de ella Es más, Carlos V prohíbe pasar por esa tierra Y la isla totalmente Prohíbe cualquier expedición E incluso el paso de Magallanes Que hasta 1178 No se vuelve a recorrer Debido a la peligrosidad de las aguas Y de la Tierra del Fuego Entonces pasa de ser Terra Australis incógnita Que ha sido añadida a Tierra del Fuego A que tiene que haber algo más Todos quieren encontrar algo más Aparte de América De la parte de la Tierra del Fuego Entonces deciden ya A finales del siglo XVI Que tienen que ir Mucho más allá A atravesar ese mar Que al final acaba siendo Un océano mucho más grande De lo que se habían pensado Pero se encuentran con diversos problemas Como que por ejemplo La corona española No quiere saber nada de las expediciones Que parten desde la ruta de Magallanes Debido a lo que habíamos comentado Sobre la peligrosidad Quiroz está plenamente convencido De que tiene que encontrar Esa parte desconocida Esa Tierra Australis Esa Tierra prometida Que hace contrapeso A toda la geografía Y va directamente a hablar Con el Papa Para que le conceda una bula papal Y que éste convenzca A Felipe III Que era el que ya estaba en ese momento Para que le deje hacer Esos viajes Y que finalmente Da con ello Da con Oceanía Sí, porque sabemos Bueno Que si lo dejaron A la izquierda Un poco más abajo De lo que llegaron Subiendo luego otra vez Hacia Filipinas Pero bueno Entiendo que también Estuvo muy cerca O viendo las costas australianas Sin saber que eran costas Pensando que eran también Islas del archipiélago Que iban encontrando Pero bueno Entiendo que también Baed de Torres Estuvo muy cerca Vio seguramente El continente austral ¿No? Porque sé que La cartografía Con la que os podéis La que has podido saber O estudiáis Los estudiadores Es la de este hombre De Godiño de Heredia De Godiño de Heredia Exacto Godiño de Heredia Junto también A la cartografía De Tobar Son los que Recogen el compendio De mapas Que se hicieron Como se sabe Al igual que empezó A pasar Con el mapa De Juan de la Cosa Una vez que descubre En América Esos mapas Recogen una serie De expediciones No recogen Únicamente una expedición Esos mapas Sirven Para ver Cómo van avanzando Los descubrimientos Es decir Los capitanes Por ejemplo Quiroz Envían al cartógrafo Oficial Que esté al servicio De la corona Que en ese momento Justo era Era Godiño Todos los mapas Que han hecho De las expediciones Y ellos hacen Como un mapa Más bonito Un padrón real Podríamos decir Y se lo remiten A la corona Para que digan Mira aquí Están todas las expediciones Que se están haciendo Entonces Godiño Es en el que Desde sus primeras expediciones Porque él también Es cartógrafo Y es descubridor Va desde 1595 Con las expediciones Es el que remite El conjunto de expediciones Que se están haciendo Y ese mapa Que he leído un poco de él ¿Qué ocurre? Que no se sabe claramente Que es de él Pero si los estudiosos Detectáis que por otros Que están firmados Y por el estilo Que debía ser una cosa Muy peculiar De cada cartógrafo Pues se le puede atribuir A él, ¿no? Exacto El problema de Bueno, del siglo XVI Del siglo XVII Y especialmente De la cartografía marítima Es que una vez Que un autor Un cartógrafo Reconocido de la corona Hace un mapa Siempre tiene el mismo estilo Y hay muchísimos Obviamente Hacían muchísimos mapas Y no los firmaban todos Porque se sabía Que eran de él Entonces Muchas veces Gracias a la tipografía A la caligrafía A los detalles Que incluyen A la manera Incluso de hacer Las rosas de los vientos Se sabe Que es De una persona Determinada Entonces Por los estudios Comparativos Que se han realizado Incluso Aunque algunos mapas Se hayan perdido Pero los estudios Han quedado Se sabe Que esos mapas Pertenecían a él Y justamente Este señor Se dedicaba a hacer Los mapas Que había De la tierra austral Porque él Iba incluido En esas expediciones Se han comparado Incluso con los relatos También que hay Y coincide plenamente Con que Godiño Es la persona Que se encargó De la cartografía De estos viajes Oye Juan ha apuntado una cosa Y que intervenga Cuando le parezca oportuno Porque nos pasa Con otros personajes Quizás también Recuerdo con Ladrillero ¿Por qué No interesó Seguramente Tantísimo En aquel momento Pues estos descubrimientos Tan al sur Del pacífico Y bueno Pues me imagino Que es que estábamos En tantos frentes Que igual era difícil Abarcarlos todos Pero No parece Que hubiera un interés En seguir forzando En bajar un poquito Más al sur A adentrarse En esas tierras No es que no hubiese Un interés Empiezan las expediciones Con Carlos V Como he comentado Anteriormente Pero ¿Qué ocurre? Obviamente todos sabemos Que Carlos V Tenía muchísimos Frentes abiertos Porque Bueno El señor Duropa Por decirlo así Pero Lo que él quería Realmente Era llegar De una manera Muy directa A la India Y a China ¿Qué ocurre? Que como he comentado La expedición De Magallanes Demostró Que la ruta Que había seguido Era muy peligrosa Y tardaba muchísimo Entonces lo que Carlos V propuso Es que todas Es que todas las expediciones Se hiciesen Mucho más Al norte De ahí Que se buscasen Otras rutas Alternativas Por ese motivo Se evitó Hasta Hasta Casi Final del siglo XVI La ruta La ruta De Magallanes Pero no es Porque él No quisiese Descubrir el Pacífico Una vez Ya que Dicen que han llegado A la zona De Oceanía Esta La importancia Que tiene el descubrimiento Al igual que pasó Con América Que Felipe III Decide Que sea secreto De Estado Y así se ha demostrado En diversas documentaciones Es la consecuencia Que Holanda Y otros países Posteriormente Se atribuyan El descubrimiento De toda la zona Porque La fundación Que hacen Un poco más Al norte No sé Si son Las Hébridas O Que es La Nueva Jerusalén Sí Ese concepto Que me lo has Hablado Alguna vez me has comentado Un poco Bueno Ese contrapeso Con encontrar Que hablabas al principio De encontrar La parte mística En otro sitio Cuéntanos un poco Que es este concepto De Bueno Aparte de La fundación Nueva Jerusalén Como se describe La tierra australia Siempre la han descrito Desde los Desde los griegos Como una Isla Gigante Muy grande Que ocurre Que Claro Hay muchas islas grandes Primero Llegan Como hemos dicho A América Descubren Que América No puede ser Que la tierra Del fuego Es demasiado peligrosa Para ser La La terra australis Pero que ocurre Que en esa terra australis Deciden Que tiene que estar El paraíso No deciden Sino que Que todo apunta Que tiene que estar El paraíso Es un reflejo De lo que ocurre En América Colón en su tercera Expedición Alega Que el paraíso Se encuentra En América Especialmente En América Del sur Una vez Que demuestran Que no es así Que el paraíso No se encuentra allí España Que quiere estar siempre A la orden del día Y ser cabeza De la religión De la política Y demás Dice Pues si es verdad Tenemos que encontrar Realmente donde está El paraíso Quiroz Godiño Etcétera Que se habían formado En un ambiente Muy religioso Dicen Nosotros somos capaces Especialmente Quiroz Nosotros somos capaces De encontrar Ese paraíso Esa Nueva Jerusalén El concepto De Nueva Jerusalén También es antiquísimo Aparece ya En la Biblia Reflejado El concepto De Nueva Jerusalén Es lo que es Hoy Jerusalén Jerusalén Como ciudad Como lo que conocemos Pero que ocurre Que en la Biblia Contraponen los dos conceptos El Jerusalén Que nosotros conocemos Sería la ciudad profanada Porque por la cantidad De guerras Por la cantidad de muertes Etcétera Mientras que La Nueva Jerusalén Que es la que proclaman En la Biblia Sería la ciudad celestial Sería el paraíso Entonces Quiroz dice Yo tengo que encontrar Ese paraíso Si Colón no fue capaz Ni ninguna de las expediciones Que han ido a América Tiene que estar En esa tierra australia Es en esa tierra desconocida Que tiene que estar Más al sur Que hace contrapeso A esa geografía Que habíamos hablado Entonces cuando llega Claro Tenemos que imaginar Que Oceanía Tiene miles de islas Cuando llegan No saben Ni siquiera Dónde están Todos son islotes Como puede ser En el Caribe Es muy difícil Fondear Porque muchas zonas Son de maneras bajas Y demás Y los barcos No pasan En un momento dado Cuando encuentran Una isla En la que no son capaces De ver el final Piensan que han llegado Realmente a la isla De la que hablaba La Biblia Y de la que hablaba También Tomás Moro Que podemos entrar Más tarde En ese concepto Entonces una vez Que llegan A una isla gigante Piensan que han encontrado La terra australia O lo que conocemos Como Australia Pero justo Está un poquito Más encima En las nuevas hebridas Allí Él decide fundar Nueva Jerusalén Decide fundar También una orden De caballeros Él quiere crear La Nueva Jerusalén Que Si realmente Es el paraíso Por ser un paraíso Virgen Se atreprondrá Y hará contrapeso Al poder de Roma Es decir Que el poder real Al encontrar el paraíso Tendría que estar En esta zona Y no en Roma Según sus expectativas Juan No sé si quieres Ahora que estamos En esta parte Bíblica O en alguna De la parte cartográfica Intervenido Si Yo quería hacerle Una pregunta Bárbara Que es En el mapa Que ella Enseña En su artículo De la Nueva Jerusalén En la expedición Esta de Quirós El mapa de Godiño El que dice Que es la pega Que yo le veo Que no está datado Y que en teoría Tampoco se sabe O a ciencia cierta Que es el autor Nueva Guinea La pone como una isla Y al norte De Australia Le pone Los nombres Españoles Etcétera Etcétera Entonces La única manera De que supiera Godiño Que Nueva Guinea Era una isla Fue a raíz Del viaje De Torres Por el estrecho De Torres Que es Cuando detecta Que Nueva Guinea No está unida Al continente australiano Etcétera O sea La pregunta es ¿Por qué Al mapa de Godiño No se le ha dado Más importancia? ¿Por qué Los sajones Han conseguido Barrer La historia De la presencia Española En Australia Con la navegación De Torres Que evidentemente Se tuvo que haber metido Y tuvo que haber visto Australia? Exactamente Es una pena Que realmente No le hemos dado La importancia Que se merece Desde mi punto de vista Nos hemos centrado Tanto En la importancia Del descubrimiento De América Que hemos obviado Los otros descubrimientos Que hemos hecho A lo largo de la historia Nosotros Hemos viajado Por las rutas De África Bueno Primero fue Portugal Pero nosotros También acabamos Desarrollando Diferentes rutas Hemos viajado A Azeanía Y no lo hemos tenido En consideración Creo que es momento Como hemos visto Que hay muy poca Información De que se De que se deje De centrar Tanto En América Que obviamente Siempre se tiene Que seguir Investigando Y hacer referencia También A otros Como puede ser Este Porque Torres Realmente Vio Y se ha comprobado Por su ruta Por lo que dio Por la ruta Que hay Que están los documentos En Simancas Que él Vio la costa De Australia Debido a la prisa Que tenía Para volver Porque estaban A punto de morir No pudo parar Pero perfectamente Que pasó Por el estrecho De Torres Que es el que Separa Nueva Guinea De Australia Y que no se le ha dado La vida de importancia Como ocurrió Casi a la vez Que Willem Jansson Que es al que Se le atribuye El descubrimiento De la zona Se ha obviado Que la presencia De España Era Era la primera Y bueno Estabas Antes Habías dicho Que podíamos tocar Lo de Tomás Moro Que también pone La idea Contrastada De la tierra Australis Cuéntanos La teoría De Moro Al final Bueno Tomás Moro Está también Muy metido En la religión De la época En los viajes Porque Se refleja mucho Con las obras De Vespucho Así que Tiene Tanto cartografía Como religión Es decir Como que se apoya En la Biblia La idea De Tomás Moro Aparece ya En las ideas De Quirós Tomás Moro Está a favor De que Esa nueva Jerusalén Esa ciudad Perfecta Esa ciudad Celestial Es fruto De la conexión Entre Indígenas Es decir Los autóctonos Que haya En un lugar Con colonos Con las personas Que más sepan O que lleven Conocimientos nuevos Tomás Moro Escribe En su libro En la En la Autopía Que la ciudad Perfecta Tiene que estar También en una isla Muy grande Exactamente lo mismo Que dice la Biblia No da el nombre De Nueva Jerusalén Sino que eso ya Ya lo adquiere Quirós de la Biblia Directamente Pero Tomás Moro Habla de una De una gran isla Es exactamente Lo mismo Y en esta isla Habla Es una fábula Habla de De un naufragio Que se da Con romanos Y con egipcios De ahí Se supone Que saldrá La mejor civilización Que puede haber Y que ellos Alcanzarán Por fin El cielo Por decir así Esto Quirós lo recoge Y dice Bueno Entonces yo si Encuentro esa Tierra Australis Encuentro esa isla De la que ha hablado La Biblia De la que hace Referencia Tomás Moro Y que no es Como se ha comprobado Tierra del Fuego Por Aunque sea grande Por su peligrosidad Tiene que ser Donde yo vaya a ir Que es Que es la Tierra Australis O lo que conocemos Como Como esa parte De Oceanía Entonces Están muy metidas Las ideas De Tomás Moro Y de la Biblia En las ideas De Quirós Sobre la Nueva Jerusalén La fundación Que hace De la ciudad De Nueva Jerusalén Porque realmente Llegó a fundar Una ciudad Aunque posteriormente Se abandonó Por los problemas Que hubo Con los autóctonos De la isla Y con Otra serie de recursos Como que La corona No tenía capacidad Para enviar Todo lo que necesitaba Para crear Una nueva infraestructura Por decirlo así Pero sí Tomás Moro Está a la orden del día En las ideas Que tienen Los españoles A la hora De descubrir Nuevos territorios Bueno Lo que observo Cada vez que Hablamos De un personaje Nuevo Es Bueno Como desgranamos Un poco Su historia Sus viajes Y sobre todo Las penurias En todos los sentidos Que bueno Una de las fortalezas De todos estos hombres Que veo Que claramente En estos siglos Era la religión ¿No? Porque Juan No sé Qué te parece Pero veo Que por un lado Por otro Pues bueno Siempre Dices Cómo podían aguantar Sufrimientos Hambres Fríos Bueno Pues estos Que vemos Muy claramente Que van buscando Algo Bueno Pues utópico Pero Muy de fe ¿No? Bueno Yo creo que Convergían Diferentes Diferentes Cosas Aparte de la religión También El hambre Hace a uno Ya hemos hablado Algunos De los comerciantes Si entiendo Pero siempre Veo Que bueno Igual que Lo que hablamos De la llegada De los españoles En todo el continente Pues bueno Siempre había Una cosa mística Una cosa De De humanidad ¿No? Bueno No sé De creencias ¿No? Quizás Que les empujaban Muchos de ellos Otros ya sé Que iban claramente Pues al negocio A buscarse la vida Y tal ¿No? Pero bueno Concretamente Con este personaje Que estamos hablando Con Quirós Y Y Ibae De Torres Y esto Pero bueno Veos que hay gente Como muy religiosa ¿No? Bueno En realidad En todas las capitulaciones Que se han firmado A lo largo de la historia Al menos en la corona española Anteponen la religión A lo que vaya a pasar Entre las capitulaciones Siempre se especifica Que ellos Como representantes De la corona española Irán a cualquier lugar A pacificar Y a extender La religión católica Que es la que predomina En este caso En la corona de España Y que era la más importante En el momento de Europa Entonces No es tanto Como que crean Sino como que Tienen una misión No solo con Con su pueblo Con su corona Sino en la vida Ellos van a ser Los que Los que expandan Los que pacifiquen Y los que funden Nuevas Nuevos colegios Nuevas fundaciones Porque Es primordial Siempre Que hacen una ciudad Lo primero que construyen Es la iglesia Y lo primero que hacen Es poner una cruz En la playa Según desembarcan O sea Es muy significativo Para agradecerles Tanto a la corona Como a Dios Que han llegado Realmente allí Yo creo que Fervientemente Creían en lo que Estaban haciendo Y que era Gracias a Dios Esto nos viene Muy bien Bárbara siempre Porque siempre Todos los programas Siempre tenemos que decir Que tenemos Una leyenda negra Y el modesto Contribución Que hacemos Este programa Pues bueno Es difundir Un poco La historia de España Y sentirnos orgullosos Un poco De lo que hemos hecho De lo que hemos sido No sé dónde llegaremos Pero desde luego Cada vez que Yo personalmente Que soy Nada Pues un neófito Nada más Que me gusta Y voy aprendiendo De todos vosotros De estos personajes Bueno Me doy cuenta Me siento más orgulloso De lo que ha sido La península ibérica Y los diferentes pueblos De esto que se llama España Y de hombres del norte Del sur Y de todos los lados Que bueno Pues cada uno Lo que fuese Y luego me parece Muy inteligente Porque bueno Por la corona Que también está Muy denostada Pues en algunos momentos Pues parece que tenían Clarividencia Y aunque también tuvieran Ánimos de expansión Pues bueno Entre la expansión Y la religiosidad Pues bueno Yo creo que llegamos A hacer grandes cosas En el continente ¿No? Para sentirnos orgullosos Y bueno Y pues para ir entendiendo También un poco La historia Y de dónde venimos Y quiénes somos ¿No? Exactamente Es una pena Que bueno Obviamente la leyenda negra Fue fruto De las envidias De la época Pero es una pena Que no sepamos Que no conozcamos Nuestra historia Porque hay hechos Muy interesantes Y que tenemos Que estar orgullosos Por ejemplo Que hicimos La primera legislación Para que no hubiese Esclavos A las zonas Donde llegásemos Que siempre dice Es que colonizamos América O Australia O el que sea Y matamos a un montón Cuando no es verdad Porque teníamos Unas leyes Una serie De leyes Para proteger Especialmente A las personas autóctonas Y no hacer esclavos Sino Que abogaban Por la convivencia O sea Eso también Forma parte De la leyenda negra Que nos acusaron Nosotros De lo que hicieron Otros países Y la verdad Que es que Tenemos muchos hechos Como este Para estar orgullosos Y que es una pena Que casi nos fijamos Más en el vecino Que en nosotros mismos Cuando nuestra Historia es muy rica Sí Siempre lo decimos Debemos tener Un complejo Y luego Desde luego Hemos tenido Durante muchos siglos Un marketing Horroroso Otros haciendo Mucho menos Y siendo de otra manera Parece que han descubierto El mundo Y han hecho Las grandes expediciones Yo estoy loco Por empezar a hablar Ya de Mala Espina Y Juan Y bueno Y de todo lo que tenemos Más adelante Porque bueno Pues al final Este personaje Que era un hombre Nacido en Portugal Pero al final Bueno Nos da igual Porque fue un hombre Que sirvió a la corona De España Y con mucha dignidad Y bueno Pues ya voy entendiendo Lo que era La península ibérica En estos siglos Y lo que significaban Ciudades como Sevilla Importantes Con comerciantes De todos los lados Llegando Los barcos Me parece Me parece Alucinante ¿No? Pues que interesante Bueno Sé que Habías Una cosa Para comentar Que eran Los mapas Y los bocetos De Diego de Prado Y Tobar ¿Qué has encontrado En ellos De interés En esta historia? Bueno Diego de Prado Y Tobar Como bien se ha dicho En el relato Del principio Iba con Torres En su expedición Y lo Diego de Prado Y Tobar Una vez Que quedó Solo Porque Torres Se separó De Quirós Debido A las inclemencias Del tiempo Y a la problemática Que había En Oceanía En la tierra A Australis Llegaba un momento En que en 1606 Se separaron Entonces Esto había que notificarlo La corona Claro Si había cualquier problema Si tú podías Lo notificabas De que había pasado Tal cosa Entonces el que fue enviado A España Con un informe Fue esta persona Diego de Prado Y en su memoria Hizo alusión A todo este viaje Que empezó Desde Callao Y que acabó En Manila Porque todas las expediciones Ya obviamente Por comodidad Empezaban en En Callao Que era el puerto principal Y una vez Que ya tenían Controlado Filipinas Pues acababan en Manila Porque allí Tienen una serie De recursos Para después Poder volver A España Pues esta persona Llega a Manila Y desde Manila Pues Reemprende El viaje Para contar Lo que ha ocurrido Pues esta persona Lo que hace Con Con todo Este informe Es llevar La serie de mapas Que había dibujado Durante todos los viajes Y que ocurre Que en estos mapas Ya se especifica Que Torres Ha visto Que hay un estrecho Que realmente Se puede pasar Que Nueva Guinea No es No es un territorio Infinito Sino que es finito Que es una isla Aquí La importancia De Diego de Prado Es como su parte De De cartógrafo Porque Realmente Se ve Que No que hayan colonizado Pero que por lo menos Han estado En la orilla De Australia De Australia Actualmente Y por eso Muchos historiadores Como por ejemplo Jaime Calificaron A la campaña De Quiroz de Torres Como la más atrevida Y mejor manejada Que Que se llevó a cabo En toda la historia De España No solo la de Colón Aunque sea italiano Con América No solo la de Magallanes Que Podemos pensar Es una pedazo vuelta Porque dio la vuelta al mundo Pero esta Está considerada por algunos Como la más atrevida Porque fue muy peligrosa Tanto por los autóctonos Que había Como por las inclemencias Del tiempo Porque se encontraron Con muchísimas tormentas Por la cantidad De Dificultades geográficas Murió muchísima gente Que se tuvieron que separar Y por eso mismo Y debido a La dificultad del océano Pacífico Está considerada Como la más peligrosa De la historia Sí, además Supongo Juan Tú que eres marino Que ya bajar Esas rectitudes A esos paralelos Ahí abajo Ya estamos hablando De mares De mares serios Menos pacíficos Bueno Como ha dicho Ahí Bárbara He visto Yo creo que está En su artículo No me acuerdo Porque he leído Bastante estos días Sobre el tema Pero me parece Que está en su artículo Hay una frase De inglés Que dice Que es la más exitosa Campaña en español De los españoles En el Pacífico Es que Cook No descubre tal cantidad De islas Es que Como no tenemos tiempo Pues quizás Bueno Y además son demasiadas Pero la cantidad De islas Que descubren Quirós y Torres Sobre todo Torres Bueno Torres Realmente El mando es de Prado Pero verdaderamente No sé por qué Fue justo Porque yo creo Que el buen navegante Era Torres Pero bueno El que era El jefe Verdaderamente Era Prado Cuando se va A Quirón La cantidad De archipiélagos Y de islas Que descubren En esta navegación Es tan enorme Es que si tuviéramos Ahora toda esa cantidad De archipiélagos Teníamos un PIB enorme Por la cantidad De turismo Que tendríamos ahí Es decir Tiene razón Bárbara Que lo que Se descubrió En este viaje Aparte de que Es desconocido Es inaudito La cantidad de islas Que visitaron Estas dos expediciones Y la navegación ¿Por qué no se paró? ¿Cuál es la dificultad De la navegación En el Estrecho de Torres? Que es muy complejo Navegar entre ese estrecho Porque está lleno De islas De islotes De atolones Esto Y bueno Además Imagínate de noche Porque claro Evidentemente No estaban siempre fondeados O sea Navegaban de noche Pasar por todas estas Todo este territorio Desde que se va a Quiros Desde la Nueva Jerusalén Desde que se deshace Se deshace la expedición Hasta que llega a Filipinas Que son No me acuerdo bien Nos habrá Bárbara Diez y pico meses Es todo Una navegación Complejísima Además la navegación Por esa costa Norte de Australia Es compleja Y esto Torres La bordea Entra Bordea Toda la parte norte De Australia Sigue Se mete luego Por Filipinas Que tampoco tenían Mapas Y etc Es verdaderamente Portentosa Esta navegación Y que esté tan olvidada Yo les adjudiría A Bárbara Que este artículo Que como está en inglés Es difícil de encontrar Yo solo tuve que pedir a ella Por eso la conozco Pero que Ojalá Este artículo Traducido al español Pues no sé Tratar de darle más difusión O convertirlo en un libro Porque Verdaderamente Esta navegación De los dos De Quiros Y sobre todo De Torres A mí me parece Fantástica Por la dificultad Y sobre todo Por la cantidad De tierras De islas Que descubren Exactamente Pero tardaron 17 meses Se quedaron Atrapados En algunas islas Porque obviamente Como bien dices Era muy difícil Había muchos archipiélagos Que bueno Que lo mismo Les ocurría A los que fueron Al Caribe No sabían Cómo manejar Barcos De gran calado En zonas Donde casi no había agua Que también Se encontraban Con problemas Como el clima Que no estaban Acostumbrados Los barcos A ese tipo de clima Y al final Acababan Con problemas Tenían que arreglarlos Como hemos reflejado Quiros inventó Una manera De tener agua potable Porque no podían Beber agua del mar Directamente Obviamente Entonces Hacer la iguada O lo que se conoce Como Encontrar agua Fue para ellos Casi un misión imposible Y por eso Entre los autóctonos La falta de agua De comida De poder navegar Tardaron muchísimo Llegaron a Manila Hechos puré Directamente Los pocos Que sobrevivieron Y claro Cuando enviaron Las noticias Diego de Prado Dijo Miren Que hemos encontrado Que en realidad Hay un estrecho Que se puede pasar Nueva Guinea Entonces Esa es la importancia Pero ha permanecido Oculto En el archivo De Simancas Como la mayoría De nuestra historia Que tenemos Archivos maravillosos Como el de Indias Como el de Simancas Como mucha cartografía E informes Que están En el extranjero Una pregunta Bárbara Hablas tú De que Diego Prado También se supone Que hizo El Diego Prado Una especie De carta Del viaje este Pero sin embargo Hablas tú De que está desaparecido Y es así Y no parece Que haya Posibilidades De encontrarlo El problema Es que mucha cartografía De la época Ha desaparecido Actualmente Se encuentra En el archivo De Simancas Uno de los mapas Que se llama Los puertos y bahía De tierra De San Buenaventura Y es ahí Donde se refleja El estrecho Pero cartografía Como tal Los objetos Que realizaron En la época Se han ido perdiendo O están En manos ajenas Como ha ocurrido Con muchos mapas Pero al menos Podemos saber Por los informes Que quedan Guardados en Simancas Y los poquitos mapas Como este Bueno Que es único Que la expedición De Torres Estuvo éxito Y que encontró El paso Bueno Juan te ha lanzado Te ha lanzado En nada El órdago De que podías Podías escribir Una obra Referente A estos descubrimientos De Quirós Y de Torres Con toda esa documentación Que manejas Y sería Súper Interesante Vamos Es curioso Que tengamos Textos De no historiadores Nuestros Sino de otros Historiadores Que bueno Muchos de ellos Nos ponderan Y admiten Dónde hemos estado Y qué hemos hecho Porque al final La controversia Está como admitido Creo que las nombro antes Que el primer Hombre Que llegó A Australia O que por lo menos Se considera Es este William Jackson Holandés Holandés Exactamente Porque justo En el momento En que Llega Torres Poco después Esta persona William Jans O Jansson Que también era Un cartógrafo Muy conocido De esta época De lo que se conoce Como la cartografía De la época de oro Porque hay muchísimos Mapas De diversos autores Y fue hasta allí Y justo coinciden En tiempo Pero Como ha ocurrido En otras expediciones Ese tiempo Es cuestión de No de días Pero de meses Entonces claro Si el nono El que realmente Hemos sido nosotros Y tú te callas Como secreto de estado Que has estado En esta tierra Yo que voy En representación De las indias orientales Neerlandesas Pues declaro Que he sido yo El que he descubierto Esta zona Y Torres Pues quedó En el olvido Está ahí La controversia Que Que realmente No somos nosotros Los que tenemos La cartografía Que puede demostrar Que no Porque Él empezó La navegación En noviembre De 1605 Cuando Torres Ya estaba por allí Las expediciones De la corona española Comenzaron En 1595 Entonces tampoco Pueden debatirnos Nada Porque llevábamos Muchos años Por la corona Por decirlo así Por ejemplo así Porque sabemos Este ya es un Que era comerciante Era pirata Podía Esas aguas del pacífico En esa época Navegaban también Todos Los piratas Pero qué tipo De personaje era Comerciante Venía de Filipinas Era navegante De oficio Era comerciante Y era cartógrafo Lo que ocurre Que en un momento Dado Bueno Con la creación De la Comunidad De las Oientales Que también Encontrar Rutas Comerciales Que les interesan Con China Etcétera En el momento En que un país Declara Que ha encontrado X lugar La cosa funcionaba Y todos iban como lobos Es lo mismo Que ocurrió Con América En el momento En que notifican Los reyes católicos Que han encontrado Algo Que en ese momento Podría ser el paraíso Los demás países Como puede ser Reino Unido Como puede ser Francia Van a lo que se llamó La carrera De las Indias Orientales Lo mismo ocurrió Aquí Saben Que desde 1595 Algo está pasando Con la corona española Que están enviando Expediciones Para encontrar Una ruta Que sea Lo mejor posible Hacia India Hacia China Pero No han llegado allí Se han quedado En una zona Que no saben bien En Filipinas Hay muchos informadores Entonces Dicen Que la corona española Que sus expediciones Se están moviendo Por una zona incierta Automáticamente En 1598 Envían más expediciones Los holandeses Dicen Si tú estás desde 1595 Es que algo hay Entonces A partir de 1598 Se presentan El resto Para ver Qué se está cociendo En esa zona No llegan a ver Todo Donde han estado Los españoles Porque como os dicho Es una zona muy difícil Hay que saber ir Hay que pasar Por muchas zonas Que había también En magallanes Para poder moverse Pero obviamente En 1605 Ya empieza la ruta Por decirlo así Que les llevará Hasta Austria Hasta Austria Qué bueno Qué interesante Yo me imagino Ponernos en esa época El maremagnum De flotas De expedicionarios De harapientos Que llegarían A las islas De buscavidas Bueno Me parece Una época Alucinante ¿No Juan? Sí Andrés Yo le quería preguntar A Bárbara En ese plano O carta Que hay de Quirós Que es de 1598 Es de antes De este viaje Debió de ser Que hice O hace Con Mendaña Ahí aparece también Una terra Australis Y él Lo firma Pone Ano De 1598 Dice Quirós Entonces Esa terra Australia O Australis La pone Exactamente Donde está Australia Al sur De las Filipinas Lo deja Incompleto ¿Qué opinión Tienes tú De ese mapa De Quirós Años antes De este viaje Del que estamos Hablando ¿Por qué pone Esa tierra Australis Ahí? Bueno Haciendo referencia A lo que Comentábamos De que la Terra Australis Es una zona Desconocida Entonces Automáticamente A una zona Que une Expedición Como puede ser Un navegante Como Quirós No conocen Lo denominan Terra Australis Y nos fijamos En la cartografía Del siglo XVI Al principio La Terra Australis Era América Después que pasan A América del Sur A América Central Pasan a denominar Como hemos explicado La tierra del fuego La Terra Australis Dicen Es demasiado peligrosa Para que pueda ser La Terra Australis Y que pueda albergar El paraíso Porque ellos unen Paraíso Lo desconocido Están legados Entonces dice No Un momento Que van al Pacífico Recorren islas Y demás Dice Ay pero es que hay Algo más Al sur No alcanzamos a saber Que es Lo denominamos Terra Australis Esta es la cosa Y es por eso Que él funda Lo que Se conocerá Como Australia Que es Un nombre Entre Australis Desconocido Y a Austria En nombre De los Austrias O sea Él hace Ese tributo A la corona Como que ha llegado A esa zona Y de ahí también El nombre De su fundación De Espíritu Santo Espíritu Santo ¿No? Sí Todo está unido Qué bueno Qué curioso Oye bueno Pues estamos Estamos terminando El programa Bueno Darles las gracias A Juan Por habernos presentado A Bárbara Que estoy seguro Que cuando tenga Tiempo Volveremos a sacar Estos temas Y su experiencia De historia Ahora Y bueno Lo que Me encanta Es que seas así De joven Y bueno Y estudies estos temas Y a ver si conseguimos Yo ya mis hijos No lo sé Pero que sepan Un poquito más De la historia De España Y que conozcan Todo esto Pues un poquito Un poquito más Los que hemos estudiado Alguna historia Pues bueno Nos suenan Gente como Pizarro Y esto Pero ya a mis hijos Ya les suena Como que no les suena Cuando tengo que hablar Con ellos Tengo que sacar Argumentos De todo tipo Para convencerles De lo que hemos hecho Y bueno Quitarnos esta leyenda negra De todos los sentidos ¿No? Que según van avanzando Luego más adelante Iremos avanzando En otros siglos Bueno pues veremos Que no éramos Ni los más esclavistas Ni los que tratábamos Peor a la gente En fin Creo que hemos hecho Una labor muy importante En el mundo Bueno pues Darte las gracias Bárbara Por estar con nosotros Espero que Espero que puedas colaborar En cualquier otro programa Un tema que tienes aquí Tu altavoz Para cualquier tema Que nos quieras proponer Y hacerlo Encantado Y a Juan Lo mismo Tenemos por ahí Juan Cuando quieras Pues si quieres Hablemos de De Martín Pinzón O bueno O cualquiera De tus sugerencias Si yo había pensado Ya lo confirmaremos Pero posiblemente Cogeré alguna De las expediciones Después de Magallanes Por el estrecho Quizá la de las naves Del obispo de Palencia Que son muy desconocidas Unas naves Que mandó Un obispo de Plasencia Y que hicieron Muchísimas cosas Fueron siete Y cada una Fue un sitio Y bueno Yo creo que puede dar Para Más que nada Se trata de Como esta expedición Que has propuesto hoy Que es tan desconocida Hombre yo creo que Esta fue importantísima Debería de ser Muchísima más conocida Y de luego Me parece que Es una vergüenza Que tengan que ser Un obispo australiano El que El que tenga que La paternidad Del descubrimiento De Australia Por parte de los españoles Y como era católico Y pagaba los libros De texto Parte de los Los alumnos De Australia Saben esto Hoy Que hasta hace 50 años No lo sabían Gracias al obispo Católico australiano O sea que Y a Bárbara Que siga investigando A ver estos mapas Que andan perdidos A ver si los encuentra Y pega un pepinazo Y nos lo viene a contar aquí Ojalá Muchísimas gracias Por invitarme He disfrutado muchísimo Y si necesitáis Cualquier cosa O que O incluso un diálogo Con otra persona A mí me encanta Participar Y aportar Por lo poquito Que sé Que aunque Soy joven Y soy una eterna estudiante Así que Todo lo que Se pueda aportar Para que la gente sepa Seguro que sí Que vamos Que nos vas a ayudar Porque yo estoy muy necesitado De gente como vosotros Que os gusta Que estudiáis la historia Que la conocéis Y que bueno Pues desde este portal Pues intentamos Intentamos llegar A audientes Y a gente que les interese Estos temas Nada Daros las gracias Daros las gracias Bueno Pues hoy Por ampliar La vida Y la historia De estos hombres Que llegaron Ahí a esa tierra Australis Incógnita Y bueno Pues que contribuyeron A Bueno pues A esto que estamos hablando De descubrir Y llegar a todos los rincones Rincones Del mundo Y bueno Pues a los oyentes Despedirme de ellos Darles las gracias Desde este portal Y a bordo de la victoria Y nada Los esperamos El próximo miércoles A las 6 de la tarde En activaradio.org Buenas tardes a todos Y buena prueba Buenas tardes Buenas tardes Adiós Gracias